Belinda y Nodal llegan al fin de su relación luego de haber causado polémica con su noviazgo y en Scanner te mostramos una lista de las situaciones que pasaron y que provocaron más escándalo. Infidelidad de Nodal. A finales del 2020, Nodal y Belinda dieron la noticia de su relación y de inmediato dio mucho de qué hablar, ya que todos pensaban que era sólo una estrategia para tener más rating en el programa de La Voz, en el cual participaban en ese momento. Pero para sorpresa de todos, no fue así, ya que se convirtieron en una pareja que siempre se mostraban muy amorosos y hasta se comprometieron con un anillo que tiene el valor de aproximadamente 60 millones de pesos. Sin embargo, su relación no comenzó muy bien que digamos, pues se dijo que todo empezó luego de que Nodal cometiera una infidelidad a su antigua pareja con Beli. Pues fue María Fernanda Guzmán, la expareja de Nodal, quien luego de enterarse de la relación comenzó a enviar indirectas al cantante, dejando ver que le fue infiel. Y es que en el 2019, Nodal aún mantenía una relación con Fernanda, pero sin importar eso, ya se podía ver el coqueteo de Beli con el cantante. Pues fue en el mes de noviembre del 2019, cuando en una entrega de premios Beli se acercó a Nodal para sacarlo a bailar y desde ahí fue evidente que se gustaban. Pues al preguntarle a Beli por qué había bailado precisamente con él, ella contestó que pudo ver cómo el cantante no le quitaba la mirada, por lo que decidió acercarse a él. Después de esto, surgió la oportunidad de trabajar juntos en La Voz, en donde se veía como Belinda era muy cariñosa con él y Nodal por su lado nunca la dejaba de ver en sus presentaciones. Pero para ese entonces, él todavía seguía con María Fernanda. Incluso él mismo comentó que a su novia no le gustaba para nada que estuviera cerca de Beli, pero él negaba que hubiera algo más con la cantante. Pero en el mes de julio se le pudo ver en un restaurante con Belinda, por lo que obviamente toda la prensa comenzó a cuestionarlo sobre su relación con Fernanda, a lo que él respondió que ya no estaban juntos y que por el momento solo era amigo de Belinda. Pero después de un mes anunciaron su noviazgo, por lo que obviamente nadie le creyó que hubieran comenzado luego de que terminara con Fernanda, ya que desde antes fueron muy evidentes los coqueteos entre ellos. Cristi Nodal en contra de su relación Al inicio de su noviazgo se dijo que Cristi, la mamá de Nodal, no quería que su hijo mantuviera una relación con Beli, debido a que ella es mayor por casi 10 años. Y es que esto lo mencionó Pepillo Origel en su programa, en donde dijo que supuestamente se había enterado de que a Cristi no le agradaba que Belinda fuera novia de Nodal, pues el presentador dijo, la mamá de este muchachito Nodal le dijo a Belinda, mira hija no deberías de andar con mi hijo, en primer lugar él está muy jovencito, le falta mucho por carrera, ya despuntó pero todavía le falta para una carrera como los grandes, le falta mucho, búscate otro más grande. Porque esta le hace gastar un dinero al muchacho y la mamá dice, pues nos va a dejar sin un peso, eso dijo la señora, eso me contaron, yo no sé, ni conozco al muchachito tampoco. Además de que se tomó como otra indirecta cuando ella escribió un comentario al inicio de la relación de los cantantes. Y en dicha publicación, ella le decía que estaría con él si en algún momento salía herido sentimentalmente por tomar decisiones equivocadas, haciéndole ver que la relación con los medios sobre si llevaban una mala relación, Christie hizo pública una fotografía de ella junto con la pareja, en donde al parecer se veían todos muy contentos y con esto se aclararon todos los rumores de una rivalidad entre ellas, ya que al parecer después de un tiempo pudieron arreglar sus diferencias. Desplantes. Últimamente la pareja ya se veía algo distanciada y no les importaba demostrarlo en público, pues en varias ocasiones Nodal tuvo desplantes con la cantante, pero dos de ellas fueron las más destacadas, ya que la primera fue en la prefiesta de Nodal, en donde se hizo un viral un video en el que se ve como Belly estaba golpeando un plato con una cuchara para hacer más ruido en el momento que le estaban cantando y él, algo molesto sin ni siquiera voltear a verla, le baja la mano de una manera muy molesta y después voltea hacia la cámara con una cara de desagrado. La segunda ocasión fue cuando Belinda le organizó una gran fiesta de cumpleaños, en la cual llenó de sorpresas y lujos para el cantante, pero cuando ella se acercó a recibirlo con un abrazo y un beso, él simplemente prefirió darle un beso en la frente y no en la boca, por lo que ya no le demostró mucho amor. Fin de la relación Recientemente Nodal anunció el final de su compromiso a través de redes sociales, en donde escribió lo siguiente. A todos mis fans y amigos de la prensa, quiero compartirles que hemos decidido darle fin a nuestro compromiso y nuestra relación de pareja, llevándonos cada uno lo mejor del otro, con mucho agradecimiento por habernos acompañado en este tiempo. Pido respeto por la decisión que hemos tomado, en donde cada uno vivirá su proceso de separación a su manera y siempre deseándole lo mejor uno al otro, por los tiempos felices vividos y los de prueba también. A los medios de comunicación, con mucho respeto, les comunicamos que no hablaré más del tema, les envío mucho amor, Nodal. Sin embargo, Belli todavía no ha dicho nada al respecto y solo se pudo ver como ambos borraron sus fotos juntos de redes sociales. Y ahora que has escuchado cómo fue de turbulenta la relación de estos cantantes, ¿Por qué crees que hayan terminado? ¿Piensas que puede haber una reconciliación? Déjanos tus comentarios en la parte de abajo y recuerda que te dejamos otras sugerencias para seguir escaneando a los famosos. ¡Hasta la próxima!